Pero que yuyo en diabla me diste de tomar morena Que no adivino la pena de mi pecho atrastornado Será recuerdo sagrado de tus ojazos tristones Que me ha encajado a tirones esta pasión que me estruja Dime quién te hizo bruja Vengo a lichar corazones Música Por campos desparejos anda mi suerte Sin encontrar tu huella sin poder verte Enanco tu recuerdo y salgo a campearte Voy pechando distancia y no puedo hallarte A la huella, a la huella, dame tu mano Como cuando saludan nuestros paisanos A la huella, a la huella, dame los dedos Cuando digo tu nombre, Tardamudeo Cuando digo tu nombre, Tardamudeo Me acuesto a camporraso Mirando estrellas y me parece verte en una de ellas El deseo, el deseo de esa ansia aquí en mi pecho La esperanza es tenerte bajo mi techo A la huella, a la huella, bailen paisanos Primero la derecha, dame tu mano A la huella, a la huella, dame la izquierda Despacito mi vida, no se me pierda Despacito mi vida, no se me pierda La huella, bailen paisanos A la huella, bailen paisanos Fue el paso por el escenario de los participantes 25 señores del jurado en el rubro pareja de baile tradicional.